Expresan con claridad su enojo, maten a los blasfemos, gritan, moriremos por nuestro profeta. Para las personas que protestan aquí en Karachi, las caricaturas de Mahoma son una injuria. Condenamos el asesinato y la violencia en Francia, no es la solución, pero Occidente vuelve a desafiar a los musulmanes. Las caricaturas deben ser prohibidas. Los manifestantes en Karachi intentan irrumpir en el consulado francés y la policía interviene. Varias personas resultan heridas en los enfrentamientos. También en la capital Jordana Amán, miles de personas salen a las calles. La policía impide una marcha ante la Embajada de Francia y arresta provisionalmente a cuatro manifestantes. Entre los militantes hay varios seguidores de grupos islamistas. Nuestro mensaje a los que ofenden a nuestro profeta es, estos insultos no son aceptados por 1.700 millones de musulmanes y tienen graves consecuencias. Estamos también contra el terrorismo. Ira también en Estambul, donde algunos manifestantes expresan abiertamente su apoyo a los terroristas de París. De hecho, hay cantos explícitos a favor de los hermanos Kovachí. Protestas y llamados a la violencia. No es fácil contener a los fieles en Turquía. Mientras, sigue la polémica sobre la libertad de expresión tras los ataques de París.